La primavera llega pero de momento lo hace sin hacerse notar mucho. De hecho, esta semana se va a caracterizar por el frío y las lluvias. Y las previsiones anuncian para esta nueva estación tiempo revuelto con altas temperaturas y con tormentas. La primavera será en el mes de abril fría, un poco fría, y se comportará respecto a temperaturas de una forma bastante normal, tanto en mayo como en junio. Entonces, respecto a las precipitaciones, los tres meses dan un poco más que lo normal, pero prácticamente tirando a normal. Entonces, bueno, si se cumplen los pronósticos, tendremos una primavera un poco fría al principio y luego bastante normal, tanto en precipitaciones como en temperaturas. Entonces, lo que sí se ve es que tanto el mes de mayo como el mes de junio lo que vamos a tener son bastantes tormentas. La lluvia hace que los síntomas de los alérgicos se reduzcan en esta época a picores de ojos, nariz, estornudos y asma, sobre todo los más jóvenes. Síntomas que, aunque no podemos hacerlos desaparecer, sí podemos reducir su impacto con algunas recomendaciones. En los días más intensos de sol, de viento, procurar no salir mucho a la calle durante el día o no hacer ejercicio al aire libre, si uno quiere hacer ejercicio es mejor hacerlo en el interior, en un gimnasio o ir a nadar a una piscina, etc. Tomar la medicación, que normalmente los alérgicos ya lo saben, los antihistamínicos, las gotas, los colirios, los asmáticos, tener a mano el inhalador, por si acaso. Y luego, pues bueno, evitar dormir con las ventanas abiertas, pues se sabe que de madrugada es cuando más emiten las plantas. Y bueno, pues eso, sobre todo el fin de semana se hace muy bueno, pues es mejor que vayan a la costa, que no suban al monte, por ejemplo. En Euskadi la gramínea es la que más perjudica a los alérgicos y de momento tardará en aparecer. Dicen los que más saben de esto, que las gramíneas desde San Prudencio hasta San Fermín.